Dando solución a la problemática sobre el predio de Esperanza Medina, decidimos contactar con el Departamento Integral de Gestión de Riesgo, DIGER, y esto fue lo que nos comentaron. Este compete un problema entre particulares, es una construcción que se adelantó en la comuna del centro, que generó unos daños y unos perjuicios a un predio privado. Desde la Oficina de Control Físico se han adelantado las visitas técnicas correspondientes desde el conocimiento del hecho y en este momento se está coordinando conjunto con la Dirección de Gestión del Riesgo también una visita para poder elevar un concepto técnico del estado actual al día de hoy, de qué es lo que está sucediendo y cuál es el estado real de la edificación, tanto que adelantó la obra de construcción como la que se está viendo afectada. Desde Control Físico se verificará esta semana la situación actual de la Casa de Esperanza Medina. Nosotros tenemos estipulado que entre jueves y viernes estamos esperando confirmación de agenda, pero es lo que tenemos previsto entre jueves y viernes, tener una visita técnica para poder elevar un informe con la condición actual de los dos predios. Respecto a nuestra nota sobre la Casa de Estela Agudelo en Las Brisas, el director de Control Físico sigue insistiendo que debe solicitar un proceso de vivienda en la Alcaldía. Bueno, respecto al caso de la señora Estela Agudelo, corresponde y compete a la Dirección de Gestión del Riesgo, en cabeza del doctor Alexander Galindo, atender, que en principio fue lo que realizó él, generar una tensión por una amenaza, por un deslizamiento. Por parte de la Dirección Operativa de Control Físico no se asistió en su momento porque correspondía a un tema de calamidad y de urgencia y tenemos la información, la información que tenemos es que sucedió en horas de la madrugada, aproximadamente a las dos de la mañana. Ellos obviamente emitieron el concepto de evacuación, que es el protocolo que tienen, digamos que estipulado y por parte de la Dirección de Control Físico, pues constantemente estamos realizando recorridos sobre estos barrios, pues que están ubicados en la comuna de Villa Santana, no solo en Las Brisas, sino en Remanso, Guayabal, Villa Santana y en Tokio. Por parte de Control Físico lo que hacemos es un recorrido constante de control de asentamientos informales, en este caso cuando suceden temas de calamidad no tenemos cartera o soporte para brindar ayudas ni arriendos, que es digamos que parte de lo que hace la DIGER, ni soluciones de vivienda, que es una, digamos que tarea que tiene la Secretaría de Vivienda. El director integral de Gestión de Riesgo, Alexander Galindo, también ha comentado que la señora Estela Agudelo en una semana recibirá la ayuda de un alquiler por tres meses para que pueda ir a un sitio donde no corra peligro. Además solicitan que se dirija a la Secretaría de Vivienda para ir adelantando el respectivo proceso.